En el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, la ciudad de Burgos vive un auge económico que propicia la ampliación de la Catedral de la ciudad. En julio de 1498, con Simón de Colonia como maestro de obras de la Catedral, el Cabildo encarga tres grandes relieves para cerrar el trasaltar a Felipe de Vigarni, quien los ejecuta en piedra de Briviesca. Al ser ésta de grano fino, ofrece una superficie muy homogénea en contraposición a la de Ontoria, que era la más utilizada en la Catedral. En la segunda mitad del siglo XVII, Pedro Alonso de los Ríos realiza con piedra de Ontoria los dos restantes en los extremos. De este modo nos encontramos con cinco relieves, donde aparecen narrados cinco momentos consecutivos de la vida de Cristo, con el mismo esquema. Un zócalo en el que se representa a cuatro personajes sedentes. Un cuerpo central, en el que se representa la escena principal rodeado de columnas con sus respectivos capiteles. Y en el remate, un dosel que lo cobija. Este conjunto muestra la evolución del estilo tardogótico, que queda patente en el tratamiento de los paisajes y personajes de los fondos. A los nuevos esquemas plásticos del Renacimiento, con detalles que recuerdan al naturalismo anatómico de maestros italianos. La elección de otra cantera y el encargo en la segunda intervención de arreglos en los relieves de Bigarni, evidencian tempranos problemas en la conservación de la piedra de Briviesca. Con el paso de los siglos, esta apreciada obra ha sufrido un deterioro considerable, habiendo desaparecido en el último siglo alguna figura entera en las zonas más afectadas, observándose una evolución diferente, incluso dentro de los tres relieves de Bigarni. Los intentos por detenerlo no han hecho otra cosa que acelerarlo. En el 2013 surge una iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León y el Cabildo Catedralicio, con financiación de fondos europeos y del Banco Santander, para investigar el estado del conjunto escultórico, permitiendo abordar un trabajo de restauración y conservación. En el marco de investigación de este proyecto se ha realizado un registro gráfico en 3D de los tres paneles centrales. Se ha efectuado un estudio climático del entorno del Trasaltar, registrando las variaciones de temperatura, humedad y corrientes de aire en diferentes épocas del año. Se han hecho mapas de la presencia de humedad y sales en la superficie vista de los relieves, y asimismo en la cara oculta tras el retablo. También se ha realizado un análisis de los revestimientos de la piedra y un estudio mineralógico e isotópico de los diferentes materiales de los relieves, revestimientos, enlucidos y rellenos, tanto de la construcción como de las diferentes reparaciones. Todo esto, junto con un estudio de la evolución histórica del deterioro, prueba de forma concluyente la existencia de problemas en la piedra. Unos son constructivos, como los aportes de agua desde el subsuelo, rico en contaminantes, que debido a los rellenos en el trasdosado han alcanzado alturas de 2,75 metros. Otros, antrópicos, limpiezas con soluciones de clorhídrico, aplicación de silicatos, recubrimientos de resinas, reparación con morteros potencialmente peligrosos y tratamientos hidrorrepelentes en toda la superficie. Otros son ambientales, como el secado de los rellenos del presbiterio a través del trasaltar. Y otros, intrínsecos, atribuibles a una clara diferencia entre la piedra de Briviesca y la de Ontoria. Esta última presenta problemas que entran dentro de lo habitual, pero la piedra de Briviesca tiene una porosidad abierta bastante elevada, con un tamaño de acceso al poro pequeño, lo que favorece un elevado grado de saturación y movimiento capilar de agua, alcanzando una gran altura de succión. Estos problemas se materializan en la recristalización de sales, que llevan a una primera arenización y a la posterior pérdida de grandes trozos por fragmentación. Teniendo ya unas líneas claras de actuación para atajar los distintos problemas, en 2018 comienzan los trabajos de restauración, acondicionando los espacios aledaños al conjunto escultórico y levantando un taller en el exterior del aseo, de forma que la intervención se lleve a cabo sin perturbar la vida diaria de la Catedral. Se imprimen maquetas 3D a diferentes escalas para posibilitar la realización de ensayos y así discriminar actuaciones. En los tramos 1, 2 y 5 se eliminan, mediante procedimientos manuales y microabrasión, los diferentes revestimientos y tratamientos perjudiciales para la conservación de la piedra derivados de actuaciones anteriores. Posteriormente se ejecutará una extracción de sales con papetas. En el caso de los tramos 3 y 4 se estima necesario y factible el desmontaje de los paneles. Se realiza una limpieza de sales previa mediante papetas para garantizar la estabilidad superficial en el desmontaje y que no se produzca una recristalización violenta de las sales existentes cerca de la superficie de la piedra, lo que llevaría a su rotura. Una vez desmontadas las piedras, se sumergen inmediatamente en agua desionizada para eliminar el contenido salino de la piedra, haciendo un seguimiento riguroso de la conductividad del agua y un análisis de los componentes disueltos en ella, para que comparando estos datos a los resultantes de piedras no contaminadas, se pueda determinar cuándo finalizar el tratamiento. Durante el proceso de desalación, se han eliminado las capas de hidrofugante que tenían las piedras, sometiéndolas a un método inédito, creado tras muchos ensayos para esta ocasión, consistente en la proyección de radiación ultravioleta de onda corta sobre la piedra. Se recolocan piezas desprendidas o desplazadas. Con el espacio despejado de los tramos, se han tratado las zonas de relleno del presbiterio, creando aislamientos y ventilaciones y haciendo refuerzos estructurales aislados para liberar al conjunto de cargas. Tras el secado de las piedras y un tiempo de aclimatación, en un espacio aledaño a su situación original, se procede al montaje de los dos tramos. Mediante unos cercos de acero inoxidable colocados en la cara posterior de cada pieza, se sujetan a la nueva estructura de refuerzo, quedando así liberadas las cargas de los paneles centrales. Se ha conservado el sistema estructural original de sujeción de los doseles. Se reponen los volúmenes imprescindibles para ayudar a comprender el sentido de la composición de la obra original, evitándose en todo momento la reinvención de la obra. Se han realizado pátinas en los morteros de las reintegraciones para igualar el color con la piedra original y en muy determinadas zonas donde la piedra presentaba matices intrínsecos como vetas. Paralelamente a la ejecución, se siguen realizando estudios con el fin de asegurar la idoneidad de todas y cada una de las actuaciones. Alrededor de esta intervención, se ha reforzado la proyección social de la misma por medio de un proyecto cultural que engloba la cartelería y obra mural del ferramiento de las obras del conjunto escultórico. Una exposición itinerante. La edición de contenidos web. La organización de conferencias o la realización de documentales audiovisuales. Con esta intervención de restauración, se persigue conservar uno de los conjuntos escultóricos más significativos del gótico final y renacimiento en la península, sin alterar su esencia y originalidad, para que definitivamente siga cautivando a quienquiera que se adentre en la magistral catedral de Burgos, patrimonio de la humanidad. Música 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 Música